Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Par y Hueleando con Voz. Este es el consultorio de Telemedellín, donde ustedes todos los días a las 4 de la tarde se conectan y conversan con nosotros. Usted es el protagonista de Par y Hueleando con Voz. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín, donde todos los días los esperamos. Hay un parque hermosísimo y hay un tour donde los estamos invitando. Y más especialmente ahora, en época de Semana Santa, porque ahora es gratis. Ustedes solamente tienen que llamar al 448-9590-115 y revisan cuál es la agenda, revisan su agenda y reservan el tour. El tour se demora una hora, entonces pueden venir a pasar esa hora en el tour. Hay actividades donde pueden jugar con la televisión, ser presentadores o hacer radio. También aprenden de la televisión y de paso nos ven por aquí, ven cómo hacemos Par y Hueleando, se quedan en el parque. Estamos en la carrera 43F 1860. Esto es el barrio Villa Carlota. Y les contamos que tuvimos un día muy bonito, muy soleado, pero en este momento, como ven mi pelo y van a ver mi vestido también, tenemos mucho viento. Pero aún así estamos felices de Par y Huelear con ustedes. Andrés Rengifo, muy buenas tardes, Par y Hueleando con vos. Natalia Roldán, muy buenas tardes, Par y Hueleando con vos, con nuestro invitado. Y sobre todo con ustedes los televidentes. Qué rico saludarlos todas las tardes. Pues que les podamos llevar este rato donde ustedes utilizan este espacio de Par y Hueleando para que Par y Hueleamos sobre temas de ciudades, sobre temas jurídicos, sobre salud, salud mental. Bueno, tantas cosas sobre las que ustedes pueden preguntarnos todos los días, todas las tardes. Ustedes tienen habilitado una línea telefónica 268-6033, rapidito se la repito, 268-6033, para que nos llamen. Y como este es un consultorio, pues efectivamente son ustedes quienes hacen posible este programa. Natalia, yo creo que ya es hora como de ir iniciando con el tema, porque nosotros muy juiciositos estamos haciendo la tarea de prepararnos para todos esos gastos y esos propósitos de fin de año. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo tantos propósitos y tantas cosas que quiero lograr a fin de año, pero ¿cómo me preparo? ¿Cómo me organizo? Sobre todo con los recursos económicos que es tan difícil. Entonces esta tarde les vamos a dar esas pautas para que dependiendo de sus posibilidades, de su bolsillo y de ese perfil que usted tiene, pues pueda lograr todos esos propósitos a fin de año simplemente con los ahorros. Entonces el tema, así específicamente ahorro para propósitos de fin de año con nuestro invitado Daniel Gómez, asesor financiero. Daniel Gómez es conferencista, asesor, consultor, autor y emprendedor. Tiene como formación académica la ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Colombia en el año 2014. Entonces empecemos saludando a Daniel Gómez y preguntándole cómo así que un ingeniero industrial está asesorándonos sobre todo este tema del ahorro para los propósitos de fin de año. Muy buenas tardes, Pari, volando con vos. Andrés, muchas gracias por tu saludo, un saludo para ti Natalia, un saludo para todos los televidentes que nos observan el día de hoy. Empiezo respondiendo tu pregunta, claro que sí. Toda la vida me apasionó el tema de las finanzas, especialmente las finanzas personales. Entonces, paralelamente a mi carrera hice varios estudios que tenían que ver con esto y de hecho de eso vamos a hablar hoy, de muchos tips que sé que el televidente el día de hoy le van a servir bastantes para fin de año, para sus finanzas personales, para todos sus proyectos en general. Entonces, finanzas personales es manejar nuestra platica. Si tengamos, nos ganemos el mínimo o nos ganemos 10 millones de pesos mensuales, lo que vamos a aprender hoy es que con lo mucho o con lo poco tenemos que aprender es ahorrar. Este va a ser como nuestro mensaje de hoy y lo vamos a aprender con los tips de Daniel. Entonces, Daniel, empecemos hablando de qué es el ahorro. Ahorro. Bien. Daniel. Daniel, claro que sí. La palabra del día de hoy, ahorro. Yo quiero que el televidente se ponga a pensar por unos segundos. Ahorro. ¿Qué le viene a la mente cuando piensan en ahorro? Tal vez para ti, Andrés, para Natalia. ¿Qué les viene a la mente cuando yo digo ahorro? Muchos pueden... A mí particularmente me parece que es sacrificio. Sacrificio. Sí. Para mí es sacrificio. Exactamente. Y si uno se va a consultar la definición de ahorro, se puede encontrar una definición tediosa. Pero aquí, que ya es cuarta, quinta vez que estamos, somos hinchas de las definiciones corticas. ¿Ahorro qué es? Es separar una porción de dinero con un fin. Entonces, yo me gano un millón, dos millones, tres millones, cualquier cantidad, y separo 500 mil, 100 mil, 10 mil. Y, Daniel, me preguntan a veces, si yo separo mil pesitos mensuales, eso se llama ahorro. No importa la cantidad que tú separes. Con tal de que haya algo para algunas cosas que vamos a ver ahorita, ya desde ahí, eso se llama ahorro. Pero debería haber un 10%, porque a veces he leído que en el ahorro debemos guardar el 10% de lo que nos ganamos. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son los tres métodos principales de ahorro. Mucha gente dice, Daniel, debes ahorrar el 10%, Daniel, el 15%, el 5%. Mucha gente se aventura y dice, mínimamente alguien debe ahorrar el 20%. Y quieres que te conteste, la verdad, eso depende de cada persona. Porque cada situación financiera es un mundo total aparte. Y hay gente que gana mucho dinero y no le queda absolutamente nada. Y hay gente que se gana un mínimo, que se gana un salario que al parecer no es tan alto y ahorran mes a mes fielmente. Entonces, más allá de un porcentaje, es de sentarnos a revisar la situación financiera de cada persona. Bueno, un momento, porque ustedes ya van como muy adelante. Uno habla desde mil pesitos, otra desde el 10%, por aquí ya metió el 20%. Pero antes de hacerle la siguiente pregunta, pues aquí no por ahí hueleamos si no hay café. Yo creo que usted me dijo que no le gustaba mucho el café. Natalia, sin café no hay programa. ¿Usted qué? ¿Ya se arrepintió si hay cafecito o no? Yo te recibo el cafecito y me lo voy tomando en los descansos. No es que no me guste, sino que más bien en los descansos. Bueno, entonces, mientras le voy sirviendo el café, pues precisamente lo que le estaba diciendo. Usted dice que no, no importa que sean mil pesos. Natalia dice, bueno, de pronto hay otras pautas que el 10, el 20%. No importa la cantidad, pero entonces definitivamente lo que nos debe quedar como para sensibilizar a los televidentes es, sin importar la cantidad, cuál es la importancia de ahorrar. Porque muchas personas dicen, no, es que yo me quiero dar otros gustos en este momento, ¿para qué pienso en el futuro? Y eso es una muy buena pregunta y celebro, Andrés, que la hayas hecho. La gente, a la gente, perdón, le preguntan allá afuera, encuestas, ¿qué hacen? ¿A usted le gusta ahorrar? La mayoría de gente dice sí. ¿Usted piensa que el ahorro es importante? La mayoría de gente dice sí. ¿Usted ahorra? Ahí vemos un contraste, porque mucha gente dice no. Yo consultaba hace algún tiempo algunos portales para saber qué cantidad de personas ahorran. Y en unos decía que el 14%, en otros que el 32%, en otros decía que el 25%, sea cual sea. Lo que nos da a entender esto es que es, muchas gracias, Andrés, nos da a entender esto es que es una pequeña porción de la población la que ahorra. Ahora, es curioso, pero los estudios y las encuestas dicen que ahorran más las mujeres que los hombres. Yo, por ejemplo, soy sincero y me sorprendí, porque en algunos casos, en algunos seminarios de finanzas personales, muchas veces los hombres dicen que ahorran más. Este estudio revela que las mujeres ahorran más que los hombres. Ahora, hay tres razones principales por las que se debe ahorrar. Hay muchas, de hecho, pero vamos a mencionar tres. Número uno, vamos a suponer que yo voy en mi moto, o voy en mi carro, o voy en cualquier vehículo, mi bicicleta, ahorita que está de moda por los temas ambientales, y la bicicleta se me daña y no tengo un ahorro. Entonces, primera razón por la que debo ahorrar, estoy cubierto contra imprevistos. ¿Qué es un imprevisto? Es una situación que, como la palabra misma nos indica, no es predecible. ¿Qué ocurre en cuándo? En cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier persona. Si tenemos un ahorro, podemos estar cubiertos contra imprevistos. Primera razón. Segunda razón, vamos a suponer que voy en la misma bicicleta y se me dañó la cadena, se me dañó la llanta, se me dañó cualquier cosa. Si no tengo un ahorro, ¿qué es lo más seguro que muchas personas tal vez hacen? Deuda. Tarjeta de crédito, o le pido prestado a un amigo, o le pido prestado a alguien, o pido crédito. Entonces, razón uno, estoy cubierto contra imprevistos. Razón dos, soy menos propenso a deudas cuando tengo un ahorro. Siguiendo con tu pregunta de la importancia, vamos a ver la tercera razón. Tercera razón, puedo aprovechar oportunidades. ¿Oportunidades de qué tipo? Oportunidades de inversión, oportunidades para darnos los gusticos de los que tú hablabas. Imagínate que vayas caminando por el centro comercial, y yo siempre pongo este ejemplo, y eres mujer y te encanta comprar tacones. Yo sé que más de una está diciendo, Daniel. Soy muy juiciosa. Soy yo. Y entonces te encanta comprar tacones y los tacones que siempre habías querido con el 70% de descuento. Si tienes un ahorro, puedes hacer uso de oportunidades y no solo para gustos personales. Les hablemos también de inversión. A todos se nos presentan oportunidades. Daniel, invierte en esto. Te aseguro que te han dicho Andrés, invierte en esto. Natalia, invierte en esto. Tú, televidente, estoy 100% seguro que te han llegado en algún momento con algún tipo de propuesta de inversión. Si tienes un ahorro, puedes aprovechar oportunidades. Tres razones para ahorrar, entre muchas otras. Estar cubiertos contra imprevistos, estar menos propenso a deudas y aprovechar oportunidades. Muy bien. Estamos pariveleando con vos. Nuestra línea telefónica es 268-6033. 268-6033. Y allá deben estar ustedes. Pero ¿en dónde ahorramos? En el Marranito, en un CDT, en una fiducia. Compramos un apartamento. ¿Qué compramos? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí seguimos pariveleando con vos. Daniel, pero expliquemos antes de todas esas preguntas que tenemos en el aire, ¿qué tipos de ahorros hay? Muy bien. Excelente pregunta. Y resulta que hay muchos tipos de ahorros. Vamos a hablar... Oye, el 3 es un número importante. Vamos a hablar de tres tipos de ahorros principales. Y como tú lo decías, mucha gente, conozco, que hace que su ahorro sean las moneditas que le sobran. Otros tienen un marranito. Otros debajo del colchón. Otros utilizan una institución financiera. Llámese banco, llámese cooperativa. Otros hacen las famosas natilleras, que estoy seguro que todos las hemos escuchado. Hay muchas formas para poder ahorrar. Pero hablando de tipos, hay tres. Entonces, vamos a empezar con el primero. Y es método de cantidad fija. ¿Qué es eso, Daniel? Método de cantidad fija. Es separar todos los meses, o cada quincena, o cada que te llegue un ingreso, una cantidad fija. Entonces, te ganas un millón de pesos, por decir algo, 800 mil o dos millones. Y siempre vas a ahorrar 50 mil pesitos, o 40 mil pesos, o 30 mil pesos. Y te suben el salario y sigues ahorrando los mismos 50 mil pesos. Me preguntan a veces, Daniel, ¿y eso es un buen método? ¿Es un mal método? Más allá de que sea un buen o mal método, ya estás muy por delante de muchas personas que no ahorran. Y ya estás ahorrando una cantidad fija. Razón número dos. Porcentaje variable. ¿Qué es un porcentaje variable? Y aquí entra lo que decía ahorita Natalia. ¿Será que es un 10%? ¿Será que es un 20%? ¿Qué es un porcentaje variable? Es escoger un porcentaje y sacarlo para ahorrar cada mes. Entonces, hay gente que dice, Daniel, yo cada mes me ahorro el 10%. O, Daniel, yo cada mes me ahorro el 15% o el 20%. Hay gente que ahorra el 80% de su salario. Y esa es la segunda, perdón, razón. Cantidad fija, cantidad variable. Y vamos con la tercera, que se llama el método progresivo. El cual, de hecho, yo recomiendo porque es mucho más ajustado al público. Entonces, mucha gente, cuando uno, me van a creer que cuando uno se sienta a ver las situaciones financieras de muchas personas, y estoy seguro que aquí muchos se van a identificar, dicen, Daniel, yo me gano un millón y me gasto millón doscientos. El cual es uno de los problemas más comunes en finanzas personales, gastarnos más de lo que ganamos. Entonces, Daniel, me gasto todo. ¿Cómo hago para ahorrar? Y ahí es donde yo recomiendo el método número tres, que es el método progresivo. ¿En qué consiste? Es muy sencillo. Y tú que nos estás viendo, si quieres, lo puedes empezar a implementar a partir de este mes. Si sientes que no te alcanza el dinero para poder ahorrar, este método es para ti. Simplemente consiste en coger una pequeña cantidad, tomar algo. Hay gente que me dice, no me queda. Y yo les digo, ¿tienes dos mil pesos para ahorrar? Y ellos me dicen, sí, Daniel, sí tengo dos mil pesos. Yo, ok, vas a ahorrar dos mil y el próximo mes vas a aumentar a tres mil o a cuatro mil. Y me dicen, Daniel, ¿pero de qué sirve ahorrar dos mil? Y yo le digo, muchísimo. No es tanto la cantidad que estás ahorrando, sino el hábito que estás generando para tu vida. Recordemos que los hábitos moldean nuestro carácter. Nuestro carácter es el que nos da los resultados de vida. Entonces, no te queda dinero para ahorrar. Utiliza el método progresivo, teniendo en cuenta que hay tres que acabamos de mencionar. Cantidad fija, porcentaje variable y método progresivo. Bueno, Daniel y Natalia, les cuento así rapidito. Tenemos muchas tareas. Imagínense que tenemos que definir cómo ahorrar por perfiles y darle recomendación. A los que ganan mucho, a los que ganan poquito, a los que no ganan siempre, sino que de vez en cuando. Entonces, eso lo vamos a ver en un momentico. Y también tenemos por allá televidentes que están llamándonos por la línea telefónica 268-6033. Pero eso sí, esperen un minutico que ya regresamos en Parigüeleando con Vos. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Y continuamos Parigüeleando con Vos y estamos hablando del ahorro con el asesor financiero Daniel Gómez. Hemos hablado qué es el ahorro, la importancia del ahorro. ¿Por qué ahorrar? Y en este momento nos encanta recibir una llamada a nuestra línea telefónica 268-6033. Vamos a Parigüelear con Raúl García desde El Poblado. Raúl, muy buenas tardes. Parigüeleando con Vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, adelante Raúl. Bueno, mi pregunta va más enfocada a lo siguiente. Quisiera la recomendación del experto, pues, ¿qué método es mejor aplicar? ¿Realmente entregarle el dinero a los bancos para recolectar intereses y esto? ¿O en mi caso me siento más seguro y me da más confianza y carácter y carácter del que vos salgas? ¿Ser yo mismo capaz de recolectar un millón, dos millones de pesos, tres millones de pesos al año? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? ¿Si es no de entregarse a un banco y reclamar intereses luego? ¿O seguir haciendo lo mismo? Porque me siento como capaz, me siento capaz, me siento como con el carácter de yo hacerlo. Entonces, digamos, te pongo un ejemplo. Tengo los dos millones de pesos y siento que con el sueldo que me llegó, digamos, el otro millón de pesos que me llegó, tengo seis millones, pero esos seis millones yo me gasto solamente cuatrocientos millones al mes. Entonces, sencillamente estoy ahorrando. No sé si me hago entender el método. No sé si es un método único o si realmente existe un nombre para ese método, que es como el de la tranquilidad de tener mucha plata, por así decirlo. Pero no mucho, sino tener dinero ahorrado y verlo cada momento y contarlo y sentirme medio tranquilo. Muchas gracias, Raúl. Usted nos está haciendo entonces dos preguntas. Y me recuerda que antes del programa me escribió un niño, Pedro, y me dijo, me escribió la historia, me contó que se fue a ahorrar en el banco y que él no entiende por qué haciendo su cuenta de ahorro para empezar a ahorrar el banco cuando retira del cajero, él tiene que pagar dos mil novecientos pesos. Entonces, por ahí vamos por la misma línea. Es mejor tener la platica debajo del colchón o entregarle la plata a los bancos. Esa fue su primera pregunta, Raúl. Comenzamos con esa, Daniel. Muchas gracias. Claro que sí. Primero que todo, un saludo para ti, Raúl. Paso a contestar tu pregunta. Y de antemano también la que te hicieron a ti antes del programa que van muy conectadas. Mucha gente pregunta, Daniel, ¿cuál es el mejor método o el mejor lugar? Ustedes pueden creer, pero las estadísticas dicen que todavía hay mucha gente que ahorra debajo del colchón. Entonces, empecemos por la pregunta que hacía el niño. Yo deposito veinte mil pesos y me van a cobrar dos mil novecientos pesos al retirar. Recordemos que cualquier entidad financiera es una entidad con ánimo de lucro. Por lo tanto, tienen unos costos fijos, unos costos variables que deben subsidiar a través de los productos que venden. Llámese tarjeta de crédito, productos financieros, llámese tarjeta de crédito, cuenta de ahorros, préstamos, etc. Una de las cosas de las que ellos utilizan para lucrarse es cobrar comisión a través de los cajeros. Ahora, hay bancos y entidades financieras que no cobran esta tarifa. Hay otras que tienen cuentas especiales y te exoneran o te dan cierto número de retiros al mes. Entonces, te dicen, puedes retirar cinco o seis veces al mes. Entonces, es mucho de conocer todas las opciones y la gama de instituciones financieras que hay allá afuera. Más allá de recomendar un banco o recomendar una cooperativa o cualquier institución financiera, mi primera recomendación es asesorarte. Número dos, ¿dónde debemos ahorrar? Tiene que ver mucho con lo que hablábamos ahorita. Entonces, muchas personas, desde el marranito hasta el colchón, hasta una cuenta de ahorros. Ahora, yo quiero preguntar y para poder responder esto, que cada televidente y tú también, Raúl, que te preguntes, ¿cuál es el propósito de ahorrar? Porque hay gente que ahorra simplemente porque el dinero le sobra. Hay gente que ahorra porque quiere comprar un vehículo. Hay gente que ahorra porque quiere comprar una casa. Hay gente que ahorra porque quiere estar cubierta contra imprevistos. ¿Qué te recomiendo yo? Busca qué opciones financieras existen actualmente. Ejemplo, hay carteras colectivas como las fiducias que tienen un rendimiento mucho más alto que una cuenta de ahorros tradicional. No te cobran cuota de manejo y tienes unos rendimientos muy superiores porque es una cartera colectiva de bajo riesgo. Daniel, ¿qué es eso de cartera colectiva? ¿Qué es eso de bajo riesgo? Una cartera colectiva es un fondo donde muchas personas aportan y la entidad financiera trabaja con ese dinero. Lo presta, hace inversiones de bajo riesgo y obtiene unos rendimientos. Y esos rendimientos los comparte con las personas que depositaron dinero para la cartera colectiva. Entonces, una fiducia, ir a una fiduciaria de cualquier banco y preguntar por los tipos de carteras colectivas es una opción mucho más atractiva que una cuenta de ahorros e incluso que un CDT. Pero como decíamos ahorita, todo depende del fin, todo depende del tiempo. ¿Es a corto plazo que quieres ahorrar? ¿Es a largo plazo que quieres ahorrar? ¿Cuál es el propósito en realidad por el cual vas a ahorrar? Bueno, y recordamos la línea telefónica 268-6033 para que aprovechen a Daniel. Él es un experto que les puede dar muchas pautas para que ahorren para esos propósitos de fin de año. Usted, Natalia, decía ahorita que nuestro televidente también había dejado como una inquietud. Y era también sobre el sistema de ahorro que él tenía. ¿Usted por qué de pronto le llamó tanto la atención eso? Pues quería saber, él quería saber si el sistema de ahorro a usted le parecía bien o si a usted le parecía que él debía mirar otras opciones. Pero creo que más o menos ya le respondió ver, por ejemplo, la fiducia. Exactamente. Revisar en las instituciones financieras qué opciones de ahorro y de inversión existen. Porque una cosa es ahorro. Ahorro es separar un dinero con un fin. Ahora, hay instituciones financieras donde además de ahorrar puedes tener unos rendimientos. Entonces, depositas, vamos a hablar de cualquier cantidad, un millón de pesos. Y ese milloncito de pesos, tiempo después, se puede convertir en millón 50 mil, millón 100 mil, millón 120 mil con el tiempo. Entonces, hay instituciones financieras donde además de tú tener tu ahorro, obtienes unos rendimientos. Entonces, es también una opción. Todo es de ir a consultar y asesorarse con las instituciones financieras, más allá de mencionar una en particular. Daniel, yo le había propuesto antes de salir a los primeros cortes de mensajes institucionales que hiciéramos ejercicio. Vea, para ir volviendo con vos, es un programa de servicio a la ciudadanía. Y este creo que es uno de esos servicios que necesitamos. Y que nos enseñen a ahorrar dependiendo de nuestro perfil y de las necesidades y sobre todo de las posibilidades que tenemos es fundamental. Entonces, yo le voy a poner este ejemplo. Resulta que hay una persona que vive con un salario mínimo, sea hombre o mujer, es cabeza de familia, no tiene otros ingresos y como prioridades tiene varios hijos. Usted ya sabe toda la tela que se puede cortar de ahí. ¿Cómo le podemos decir, usted también puede y debe ahorrar? Y si puede y debe ahorrar, entonces, hombre, enseñémosle cómo lo puede hacer. No solamente para esos propósitos de fin de año, sino que habría que empezar por generar la cultura del ahorro. Exactamente. Ahora, vamos a empezar con ese primer caso, porque estoy 100% seguro que muchos de los que nos ven tienen un salario mínimo, como tú lo mencionas, Andrés. Entonces, en ese caso, lo primero es revisar cómo están nuestras finanzas, cuánto nos queda, cuánto ganamos. ¿Por qué? Porque hay personas que ganan un salario mínimo y les queda dinero. Hay personas que se ganan 20 millones de pesos al mes y no les queda un solo centavo. Entonces, si te ganas un salario mínimo y te queda dinero, pues bien, puedes definir entre el primer método, que es una cantidad fija, y sacar todos los meses 50 mil pesos, 30 mil pesos, 20 mil pesos. Ahora, puedes utilizar también el método variable. Entonces, voy a ahorrar el 10% o el 15% o el 8%. Vamos al segundo escenario. Te ganas el salario mínimo, pero no te queda absolutamente nada, que estoy seguro que es la situación de muchas personas que nos ven el día de hoy. En ese escenario, mi recomendación sería utilizar el tercer método, que es el método progresivo. No te queda nada, te ganas exactamente el salario mínimo, saca mil pesos al mes, 5 mil pesos al mes, 10 mil pesos al mes, y tú puedes decir, ¿y qué son mil pesos al mes? No es tanto la cantidad, es ese hábito poderoso que estás creando. Empieza con mil, el próximo mes, 2 mil, 3 mil, y recuerda, vas a estar cubierto contra imprevistos, menos propenso a deudas, y vas a poder aprovechar oportunidades. Entonces, vamos creando ese hábito importante de ahorro, pero también a veces podemos buscar otras posibilidades. Digamos que trabajamos por un salario mínimo, pero sabemos hacer galletas. Entonces, a esa empresa donde trabajamos y ganamos el salario mínimo, de vez en cuando llevamos las galletas, o hacemos otros trabajos extras que nos permitan ahorrar. Nuestra línea telefónica es 268-6033, y nos vamos para Envigado, muy cerquita de acá de Villa Carlota. Andrea Ospina, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Está lloviendo en Envigado también? Sí, bastante. Bueno, señora, adelante, Andrea. Bueno, mi pregunta es, si yo quiero ahorrar para compra de vivienda, ¿cuál sería como la mejor opción en la que pueda ahorrar y que me genere como buena rentabilidad el dinero que vaya ahorrando? Y una segunda duda que me surge es, si yo quiero ahorrar y quiero que ese dinero que esté ahorrando no esté quieto, sino que quiero que se mueva o que genere alguna rentabilidad mayor, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ahorrar para que me genere también rentabilidad y no dejar ese dinero quieto mucho tiempo? ¿Y más o menos cuánto puedes ahorrar mensual para hacer bien los cálculos y que él te pueda dirigir muy bien? Pues, digamos, por ahí un millón de pesos. Maravilloso. Listo, Andrea. Mira, te proponemos algo. Vamos a ir a un corte de mensajes institucionales y cuando lleguemos te vamos a contestar. A todos ustedes los esperamos en un segundo aquí en Pariveleando con vos. Estás viendo Pariveleando con vos. Y seguimos Pariveleando con vos. Hoy estamos Pariveleando sobre esas posibilidades que tenemos de ahorrar para esos propósitos de fin de año. Y resulta que ahorita antes de salir a los mensajes institucionales, una televidente, Andrea Ospina, que nos llamaba desde Envigado, nos estaba diciendo, bueno, lo que pasa es que yo quiero ahorrar para vivienda. Tengo la posibilidad de ahorrar mensualmente un millón de pesos. En primer lugar, la idea es dónde y cómo ahorrar ese millón de pesos para hacerlos realmente rentables. Exacto. Primero que todo, un gran saludo a nuestra televidente que acaba de llamar. Hay muchas posibilidades en realidad. Y la pregunta número dos está ligada a la primera, por eso las voy a conectar, porque ella también nos pregunta qué podemos hacer para que ese dinero se mueva un poco, para que genere algo. Primero, empecemos y partamos de algo. Cuando el dinero comienza a moverse, ya no estamos hablando de ahorro, sino de inversión. Entonces, la segunda pregunta es cómo, ¿en qué invertir? En qué invertir hay una gama de posibilidades muy grande, desde fincas raíces, desde negocios estructurados. Ahora, depende mucho del perfil de la persona. En las instituciones financieras, como los bancos y las cooperativas, existen muchos programas, dependiendo del perfil de cada persona. Hay programas que son de un perfil arriesgado. ¿Qué quiere decir? Que como puedes ganar mucho, puedes perder mucho. Y hay otros, como las carteras colectivas, que son de un perfil bajo o perfil moderado. ¿Qué quiere decir? Que la rentabilidad no es tan alta, pero se puede sostener en el tiempo. Ahora, Daniel, ¿dónde invierto mi dinero para la casa? Ella nos habla de más o menos un millón. Yo te recomendaría, número uno, una cuenta de ahorros. No es malo, pero no es la mejor opción. Un CDT no es malo, pero no es la mejor opción. Qué chévere buscar, no sé, una cartera colectiva de bajo riesgo que te pueda dar más que un CDT, más que una cuenta de ahorros y que sea ese rendimiento promedio superior a la inflación. ¿Cartera colectiva es fiducia? Correcto. Muy bien. Continúo. Correcto. Cartera colectiva es fiducia. Y en las diferentes instituciones financieras se conocen con diferentes nombres. Bueno, Daniel, pero hay otra cosa que también teníamos pendiente y fue que hace unos minutos cuando estábamos en el segmento anterior. Bueno, vamos a hacer una cosa. En este momento nos vamos a ir a un corte. No le voy a dejar todavía la pregunta para que la podamos resolver. Entonces, más bien, cuando entremos de los mensajes institucionales, le echamos toda la carreta completa. ¿Le parece? No se muevan de sus televisores que ya continuamos pariweleando con vos. Estás viendo Pariweleando con vos. Y continuamos pariweleando con vos. Hoy estamos hablando de cómo ahorrar para todos esos propósitos de fin de año. Hemos sido muy reiterativos durante todo el programa que es distinto ahorrar cuando tenemos un salario fijo, cuando tenemos unos ingresos fijos o la manera de hacerlo de pronto un poco más cómodamente. Y vamos a plantear ya otras condiciones diferentes, pero antes le recordamos la línea telefónica 268-6330. 268-60-33. Aprovechen y llaman a Daniel porque esta es la oportunidad que les dé esas pautas para que puedan ahorrar para esos propósitos de fin de año. Daniel, entonces el otro escenario ya es. No tenemos un salario fijo, no tenemos unos ingresos fijos. De pronto tenemos un contrato de prestación de servicios que es tan incierto o ni siquiera contamos con ese tipo de contratación. Simplemente prestamos esos servicios esporádicamente. ¿Qué le podemos recomendar a esas personas para que también generen esa cultura del ahorro y cómo hacerlo también? Claro que sí, y es una situación bastante común. Conocemos personas que en un mes se ganan 4 millones o 10 millones y el otro 500 mil pesos y el otro 3 millones y sus ingresos van así y así. Un ingreso totalmente variable o muchos sin ingresos. Importante el ahorro para este tipo de personas vital, teniendo en cuenta que muchas veces el ingreso de un mes no va a cubrir incluso los gastos y el de otro mes va a superar. ¿Qué recomiendo yo? Procurar hacer un promedio de cuánto te has ganado los últimos 12 meses. Entonces, un mes te ganaste 500 mil, el otro millón 200, el otro 7 millones, el otro 3. Procura hacer un promedio porque con ese promedio tienes una base de cuánto te estás ganando mensualmente aproximadamente. Perdón, antes de que continúe, ¿en ese promedio también se adicionan los meses en los que no recibió nada? Claro que sí, también. Suma también. Entonces, vamos a sacar ese promedio y con ese promedio tenemos ya la cantidad estimada de cuánto nos estamos ganando mensualmente. Ahora, de nuevo, como en el ejemplo anterior, revisamos nuestras finanzas. ¿Cuánto nos está quedando? Si ese promedio es para nosotros mucho dinero, es poco dinero, nos queda dinero y elegimos uno de los métodos. Finalmente, pero es totalmente, y qué buena pregunta, fundamental para una persona que tiene ingresos variables poder ahorrar porque van a existir meses en donde no va a ganar nada o en donde va a ganar algo, una cantidad que no supere lo que necesita mínimamente. Es ahí donde se hace necesario recurrir al ahorro. Entonces, dejar ese colchoncito y lo dejamos en la fiducia como usted tanto nos la ha recomendado hoy. Tenemos una llamada desde Itagüí en nuestra línea telefónica 268-6033. Humberto Grajales, parigüeleando con vos, adelante. Don Humberto, yo creo que tiene el televisor muy duro, entonces no nos podemos comunicar. Si usted, por favor, le baja todo el volumen al televisor. Sí, aló, buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Sí, don Humberto, le tiene que bajar todo. Ya, ya le bajé el volumen. Ah, bueno, maravilloso. Ahora sí lo escuchamos. Adelante, don Humberto. Gracias, buenas tardes. Excelente programa, los felicito. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente para el expositor. Si el ahorro que yo estoy haciendo, ya hace varios años, convierto mi dinero de pesos colombianos en dólares. Y cuando el dólar está alto, aprovecho y vendo algunos dólares y pues tengo alguna utilidad. Y cuando está bajo, aprovecho y compro de los dólares. Entonces, si es un buen negocio hacer esta clase de ahorro. Don Humberto, excelente. Muchísimas gracias por ese consejo que usted nos está dando. Y ya, Daniel, nuestro asesor financiero del día de hoy, le va a contar si sí es tan bueno o no. Muchas gracias, Daniel. Ok, primero que todo, Humberto, gracias por tu pregunta. Y es chévere lo que haces. Mucha gente, de hecho, lo hace. No solo en dólares, sino en euros y otro tipo de monedas en las que desea invertir. Ahora, es algo muy variable. Como pueden existir ocasiones donde ganes, puedes existir ocasiones donde pierdas. ¿Qué pasa si inviertes en este momento, Humberto, solo por poner un ejemplo, 10 millones en dólares? Entonces, compras 10 millones de pesos, perdón, compras dólares con 10 millones de pesos. Y supongamos que por circunstancias del mercado, el dólar se desploma y el día de mañana aparece, esto es algo extremo y exagerado, pero es simplemente para ilustrar. Y el día de mañana amanece el dólar a 500 pesos. Perdimos un montón de capital, perdimos gran parte de nuestro dinero. Ahora, ¿qué pasa en el extremo opuesto? Inviertes 10 millones de pesos, compras dólares y el día de mañana, sigamos con un ejemplo extremo, hasta incluso hipotético, tendrían que ocurrir muchas cosas para que eso pudiera pasar. Y nos levantamos con un dólar a 8 mil pesos, triplicó, cuadruplicó su inversión fácilmente. Entonces, el mercado es muy cambiante, aunque desde hace unos años el dólar viene comportándose de una manera relativamente estable, con algunos picos, algunos valles, algunos descensos, pero es algo relativamente estable. O sea, esto se podría hacer si usted no necesita la plata de inmediato, si usted puede esperar como a esa variación del mercado, pero si usted está necesitando la plata, no. Porque si el dólar está bajo, entonces ahí es donde pierde. Exacto, y además, últimamente como la moneda viene relativamente estable, las diferencias no son muy grandes. Para poder ver una rentabilidad significativa, habría que invertir montos bastante significativos. Pero no es una mala opción ahora, teniendo en cuenta y estudiando qué es lo que hace que cambie el comportamiento de la moneda como el dólar. Le recordamos nuevamente la línea telefónica 268-6033 para que llamen y nos pregunten o nos propongan esos sistemas que ustedes utilizan también para ahorrar, para esos propósitos de fin de año. Es el tema en el que estamos parigoleando hoy, o sobre el que estamos parigoleando esta tarde. Daniel, Natalia, a ver, ahorita teníamos dos escenarios. El primero era una persona que tenía un salario mínimo, que de pronto tenía muchas restricciones para poder ahorrar. Otra de las posibilidades, también muy común, las personas que son contratistas, que no tienen de pronto esos ingresos, que sean tan seguros mensualmente, vimos ese siguiente escenario. El tercero, y curiosamente dirán, pero pues es que ellos podrán. No. Resulta que hay personas que también tienen ingresos muy altos, no solamente ellos, sino en su núcleo familiar. Entonces, ellos dicen, ¿para qué voy a ahorrar para propósitos de fin de año o cualquier otro motivo si yo me puedo dar todos los gustos en este momento? Y me gasto absolutamente todo lo que entra en este hogar. Entonces, ¿también es necesaria la cultura del ahorro o qué pasa ahí? Claro que sí. Excelente pregunta. Empecemos por algo. El ahorro siempre va a ser importante porque nadie está salvo de imprevistos. Ahora, es decisión de cada quien ahorrar. Y hay muchas personas que hacen exactamente lo que tú dices. No, Daniel, yo quiero disfrutar el momento, quiero vivir la vida, me quiero dar gusto, me quiero gastar todo. Y es decisión de cada quien. Ahora, yo le pregunto a esas personas, ¿qué haces si tienes un imprevisto? Daniel, una deuda, ok, es una opción, pero no es la opción más sabia financieramente porque vas a incurrir en un interés. Entonces, hay mucha gente que lo hace, pero no es la opción más sabia. Tengamos en cuenta algo. Mucho ingreso o mucha cantidad de dinero al mes no significa que podamos ahorrar mucho. Yo conozco personas que se ganan 30 millones de pesos mensuales y no les queda absolutamente nada. Ahora, mucho dinero al mes o una cantidad importante no significa necesariamente que no necesitemos ahorrar. No significa necesariamente que nuestras finanzas estén bien. Alguna vez escuchaba la historia de una persona que se ganaba 30 mil dólares mensuales, unos 80, 90 millones de pesos mal contados. Y estaba llegando a límites donde estaba al borde de la quiebra. Y la gente se puede preguntar, ¿cómo puede hacer una persona para ganarse 30 mil dólares y estar al punto de la quiebra? Muy fácil, gastándose 35 mil. La fórmula de la quiebra financiera es conocida. Gástate más de lo que ganas. Entonces, para los que tienen un nivel de ingresos que relativamente con el promedio colombiano es muy superior, igual. La recomendación es poder ahorrar. ¿Cuánto? Dependiendo de las posibilidades. Hay personas que ganan 20 millones y les quedan 15 libres. Pueden ahorrar un porcentaje bastante interesante. Hay personas que ganan 20 millones y les quedan 100 mil pesos. Pueden ahorrar por lo menos esos 100 mil. Entonces, es dependiendo de cada situación. Pero en todos los casos, es muy importante poder ahorrar. Estamos parigüeleando con vos. Estamos hablando sobre el ahorro. Y hace poquito parigüeleábamos con vos en diciembre sobre el ahorro en la Navidad. ¿Qué podíamos hacer en esas fiestas? Pero aquí nos va a dar tiempo como para ahorrar, para ver qué hacemos con todo ese montón de regalos, con todas esas comidas, las salidas. ¿Qué vamos a hacer todos estos meses para que llegue diciembre y nosotros tengamos un colchón bien bueno para que pasemos delicioso en Navidad? Literal, muy bueno ese colchón. Es muy bueno, lo vamos a hacer muy bueno. Y justamente, qué bueno que lo traigas al tema. Hablábamos de eso en diciembre como tal. ¿Qué hacer para poder tener unas finanzas sanas en diciembre? Porque dicen las estadísticas que muchos establecimientos de comercio en diciembre tienen su pico. Porque mucha gente recibe primas, saca sus ahorros, saca la natillera por la cual se esforzó todo el año. Ahora, hay muchas otras personas que llegan a diciembre y son una preocupación. La matrícula de los niños ya viene, los útiles, los aguinaldos, los gastos extra y todo se va juntando. ¿Cuál es mi recomendación? Poder ahorrar con tiempo. Con cualquiera de los tres métodos. En este momento estamos en marzo. Tú ahora sabes que en diciembre vas a tener como tal una serie de gastos representativos. Qué chévere que puedas, analizando obviamente tus propias finanzas, poder sacar un porcentaje para que pueda llegar diciembre y tengas un colchón. Si te queda difícil hacerlo, es tan fácil como comprar el típico y coloquial marranito que hemos tenido siempre. abrir una natillera, meterse en un fondo o en un ahorro colectivo y de esa manera llega diciembre y puedes ahorrar nada peor que lo siguiente. Y te puedo asegurar que muchos de los que nos están viendo, Andrés y Natalia, les ha pasado esto. De hecho, a mí me pasó en algún momento. Hay gente que en este momento, marzo, que estamos hoy, está pagando todavía regalos de diciembre. Sí, señor. Estoy seguro que más de uno y una dijo, Daniel, yo, qué chévere que puedas desde ahorra, desde ahora, perdón, desde marzo, poder empezar a ahorrar para que llegue diciembre y puedas comprar y no tengas que pasarte el año 2019 pagando los regalos de 2018. Ahora, no hablando solo de regalos, sino de muchas cosas para las que tú puedes ahorrar a fin de año o durante el año, para comprar un carro, para comprar una vivienda, para irte a viajar, para un ahorro pensional, para un ahorro de todo tipo. Es chévere empezar con tiempo, incluso, no solo para ese tipo de cosas, sino también para deudas y gastos. Ejemplo, predial. El predial llega no todos los meses y cuando llega a muchas personas les hace hueco en su bolsillo. Qué chévere cada mes que no te llega predial, tú sacar una pequeña cantidad para que cuando te llegue el predial puedas pagarlo y no te haga tanto hueco en el presupuesto financiero. Es importante también decir que uno ahorra de otras maneras. La otra manera es para diciembre, uno hace la lista de los aguinaldos y en vez de esperar a diciembre, que todo es tan caro porque los almacenes aprovechan, uno va aprovechando durante el tiempo y si hay promociones, muchísimo mejor. Andrés, ¿cómo le pareció? Natalia, que tenemos que conversar mucho con otro cafecito y parigüelear por fuera de cámaras porque veo que se tienen muy buenos tips. Pero mientras tanto, vamos a escuchar a otro de esos televidentes que nos llama por la línea telefónica. 268-6033. Mauricio Echeverry, desde Belén, San Bernardo. Mauricio, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿cómo le ha ido? Cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que tiene? Mi inquietud es que yo he sido muy miedoso para ahorrar la plata, entonces yo la ahorraba debajo del colchón. Ahora, pues decidí como invertir un poquito más porque estoy ahorrando para vivienda. Fui al banco, entonces saqué un CDT, pero eso da muy, muy bajitos intereses. Allá me ofrecieron las fiducias, pero a mí me da pánico perder lo poquito que he ahorrado debajo del colchón. Me da miedo como perderlo, entonces no sé si esas fiducias uno tiene riesgo de perder el dinero. Esa es como la pregunta. Si las fiducias son seguras, pues que el dinero no lo vaya a perder. Mauricio, muchas gracias por parigüelear con nosotros y por la pregunta. Antes de que nos responda, quiero aprovechar, porque esta pregunta incluso la había planteado otra televidente que no quiso dar su nombre antes de, ¿por qué estoy siendo reiterativo? Porque así como Mauricio y esa televidente, muchas personas tienen inquietud de es mejor la fiducia que el CDT, pero ¿por qué no aprovechamos también? Para esas personas que no saben en qué consiste cada una y cuál es la diferencia. Exactamente. Entonces, primero que todo, Mauricio, muchas gracias por tu pregunta, muchas gracias por lo que nos acabas de decir y paso a responderla. Entonces, CDT, fiducia. En el caso de Mauricio, yo lo primero que recomiendo es que él piense y trate de analizar qué tipo de inversor es. Si uno en ocasiones dice me da miedo buscar inversiones que sean de bajo riesgo, hay otras personas por el contrario que dicen, Daniel, a mí no me da miedo y buscan inversiones de alto riesgo. Claro, pueden ganar más, pero pueden perder también mucho más. Se pueden ganar 50 millones o perderlo absolutamente todo. En el caso de Mauricio, que es un perfil, digamos, lo más conservador, qué interesante ir, por ejemplo, a un banco o institución financiera y preguntar por las diferentes opciones que existen con bajo riesgo. Ejemplo, una cartera colectiva como una fiducia. Diferencias entre la fiducia y entre el CDT. El CDT es normalmente, hablemoslo en palabras bien sencillas, un dinero que yo deposito en una entidad bancaria, la cual me promete una rentabilidad después del tiempo. ¿Qué ocurre con ese CDT? En ocasiones la rentabilidad es muy poca. Incluso en ocasiones no supera la inflación. En ocasiones no ganamos nada e incluso nuestro dinero se queda estancado y el banco o la institución financiera trabaja con ello. Es una tasa fija. Normalmente, aunque hay muchos tipos de CDT con muchas condiciones, a ti te ofrecen una tasa fija para un tiempo determinado y tú no puedes hacer uso de ese dinero en ningún momento, simplemente hasta que llegue la fecha. Cartera colectiva, teniendo en cuenta que hay muchos tipos de carteras colectivas con muchos perfiles conservadores, arriesgados, moderados, es un dinero que tú depositas y que el banco o la institución financiera trabaja con él. ¿Cuáles son las diferencias con el CDT? La cartera colectiva, al ser un dinero que se está invirtiendo, tiene una rentabilidad variable. Entonces, un día puede ser del 2, otro día el 3, otro día el menos 2, porque perdieron otro día del 5 y así sucesivamente. Lo importante es revisar el comportamiento histórico de la cartera colectiva, que sea un comportamiento relativamente sostenido. Ahora, otra diferencia, en una cartera colectiva como una fiducia, tú puedes tener el dinero cuando tú quieras. Ahora, hay cierta restricción que por sucursal virtual lo debes pasar a tu cuenta de ahorros, pero en todo caso, tú puedes tener tu dinero cuando lo desees. Muy bien, nos vamos acercando al final de Pariveleando con Vos y el mensaje de hoy es ahorrar. Si es mil pesitos para que al final del mes nos compremos algo bonito y nos demos gusto, si es ahorrar un millón como doña Andrea que se quiere comprar una casa, ahorrar es lo importante y crear ese hábito. Y usted, su conclusión, Daniel, antes de despedirlo, ¿cuál sería? Una conclusión, podríamos concluir de hecho muchísimas cosas, pero qué bueno que puedas revisar tu presupuesto y puedas comenzar a ahorrar, porque como vimos ahorita, hay muchos beneficios de ahorrar. Estás cubierto contra imprevistos. Número dos, eres menos propenso a deudas. Y número tres, puedes aprovechar oportunidades. Utiliza cualquiera de los métodos. Si no te queda nada, empieza por lo menos con el método progresivo. Forma el hábito y te vas a dar cuenta que dentro de poco vas a estar ahorrando la cantidad que pensabas que no podías ahorrar mensualmente. A Natalia que tenemos muy pendiente una parigüeliadita interna y con cafecito para hablar de todas las finanzas. Yo sé que usted tiene muchos tips. Y a nuestro invitado Daniel Gómez, asesor financiero, agradecerle. No solamente porque ya es reincidente en Parigüeliando con vos, sino que de verdad que siempre encontramos nuevo contenido y sobre todo que le entrega toda esa información que es muy valiosa a nuestros televidentes. Andrés, muchas gracias a ti, muchas gracias Natalia, gracias a los televidentes que estuvieron ahí con nosotros el día de hoy. Bueno, de esta manera nos despedimos a ustedes. También les agradecemos por acompañarnos todas las tardes en Parigüeliando con vos. Los esperamos mañana a las cuatro de la tarde aquí muy puntuales por Telemedellín, siempre con vos.